Autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Guadalupe suspendieron una fiesta que se realizaba en plena vía pública, pese a las restricciones de salud por COVID-19, la cual registraba una asistencia de al menos 60 personas con música en vivo. Según trascendió, el propietario del domicilio ubicado en la colonia David Cavazos no fue identificado, pero se hizo acreedor a una multa por el alto volumen de la música, la cual será definida en los próximos días en un juzgado cívico.